Desde el Terrero Municipal de Luchas de los Molinillos en la Villa de Ingenio, buenas noches, cordiales saludos a todos los aficionados de la lucha canaria que nos están sintonizando a través de esta televisión municipal, Canal 10. Canal 10 es una entidad que está, como no, con el deporte vernáculo. Vamos a presenciar en esta noche de hoy un interesante encuentro entre los equipos SESPA Maninidra de la Villa de Ingenio y Vecinos Unidos. Una jornada que corresponde a la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria. Floja entrada la que se registra esta noche en el Terrero Municipal de los Molinillos. La luchada ha sido adelantada el día de hoy, jueves, por expreso deseo de los luchadores visitantes que tienen que atender otro compromiso mañana viernes. Y además en el capítulo de incidencias tenemos que destacar la realización de un minuto de silencio en honor a una prima precisamente de este luchador del Molinilla que vemos sobre la arena de David Góez, recientemente fallecida. Arbitraje que corre en esta noche a cargo del colegiado señor Marrero. Y ha comenzado la luchada como están viendo. Es una cogida de muslo de David Góez. Que ha sido con firmeza a su contrincante, intenta la levantada y lo consigue. Llevando para sí la primera agarrada de la noche. Francisco Rodríguez del Manidira con Ramón Medina del Vecinos Unidos. Que acometía con suma decisión el inicio de esta agarrada. Supo repeler bien Rodríguez del Toro el embate de su adversario. Es una cadera que bien se ha defendido el luchador ingeniense que contrea con ese intento de media cadera. Y ahora han visto como han excedido los límites del terrero. Por lo que a instancias del colegiado el señor Marrero vuelven al centro de la arena. Y continuar con esta interesante brega. Que ahí veíamos como casi a toque de pito el luchador visitante ahora intentaba una pardelera. Buen despliegue de técnicas el que está efectuando el luchador blanco y rojo. Pero nada desdeñable también la defensa que está efectuando el luchador ingeniense. Recuerden que pertenece a las categorías inferiores del equipo de ingenio. Ahí vemos como intentaba una tímida burra. Y al final con esa técnica con burra termina imponiéndose Francisco Rodríguez del Toro en la primera. Seferino Hernández por el vecino Unidos frente a Jesús Hernández por el Maninidra. Primera agarrada entre ambos. Ahí vemos esa fase de tanteos. Bonita ejecución la de Jesús Hernández que consigue llevar a la arena a su adversario a Seferino en la primera. Y esta es la segunda. Recuerden que en la primera resolvía a su favor el luchador juvenil del Céspa Maninidra, David Góez. Ahora sí ha sido el luchador del vecino Unidos el que ha cometido con decisión y ha emparejado la contienda de la forma que ustedes acaban de ver. Ramón Medina, Francisco Rodríguez. Recuerden la primera a favor de Rodríguez del Toro. Vean la posición que adopta el joven luchador de la vía de Ingenio. Ahora es el luchador del vecino Unidos que intentaba cometer una levantada pero le ha contraído muy bien Rodríguez. Ha conseguido eliminar de esta manera al luchador visitante. Primer punto que sube para el equipo de la vía de Ingenio. Maninidra 1, vecinos Unidos 0. Esta es la segunda agarrada entre Jesús Hernández y Seferino Hernández. Primera a favor del Ingeniense. Ahí vemos como Seferino intentaba cometer una cogida de muslo pero qué bonita. Qué bonita, sí señores, la par de nera que ha utilizado como contra Jesús Hernández. Y neutralizar de esta manera el ataque de su adversario consiguiendo de esta forma un nuevo punto. Y ya son dos, Maninidra 2, vecinos Unidos 0. Veamos esta tercera agarrada. Recuerden en la primera se imponía el luchador de Ingenio. En la segunda empataba pero ahí ha conseguido el luchador del vecino Unidos con ese poderoso cango. Eliminar a David Góez. Que hoy ha sido sorprendido por este luchador. Góez que hoy se va a los vestuarios mucho antes de lo previsto. Siempre tiene por media pues tirar a uno o a dos adversarios. Hoy ha tenido mala suerte frente a este luchador que ha sido más hábil. Y ha sabido imponerse en dos de las tres agarradas que mantuvieron. Ahí vemos un intento del luchador visitante. Pero al haber sido efectuado en los límites justos del terrero. Ha sido neutralizado por el... Invalidado, perdón, por el colegiado el señor Marrero. Ordenando de esta manera su reinicio en el centro de la arena. Es el momento que acaban de ver. Ahí vemos un toma y daca continuo al que están protagonizando estos dos luchadores. Qué bonita agarrada la que están efectuando de poder a poder. Muy bonito, sí señor. Cómo ha derrotado Francisco Rodríguez del Toro a Sal de Soria Francisco Melián. De esa manera. Recuerden que este joven es todavía componente de las categorías inferiores del club azul igualdo. Es todavía juvenil y hoy está cuajando una interesante actuación. Esperemos que Seja su noche triunfal. Ya tiene un luchador fuera de brega. Y ha conseguido de esta manera tan brillante derrotar en la primera a su adversario. Era un intento de burra de Jesús Hernández. Se ha defendido bien el luchador visitante. Pardelera. Le ha contreador muy bien. Pero vemos a un Jesús Hernández muy incisivo. Que acomete una y otra vez diferentes técnicas de ejecución. Pero por supuesto también es muy plausible la defensa que está ofreciendo el luchador del Vecinos Unidos. Jesús Hernández que intenta sorprender a su rival con un ganchillo. Y en ese intento de traspíes de Jesús Hernández no pudo ser. Perdía el equilibrio. Y al final caía derrotado frente a su adversario. Una pena porque era una bonita acometida. Pero al final víctima de su propia inercia. Situación que aprovechó perfectamente el luchador del Vecinos Unidos para ponerle su cuerpo encima. Y de esta manera vencerle. Vemos una curiosa ejecución. Creemos que es un dictamen en esta última imagen que acabamos de visionar. Creemos que es un dictamen justo el que ha formulado el señor Marrero. Veamos como el luchador del Vecinos Unidos cogía del muslo a Pérez. Se defendió muy bien girándose sobre sí mismo. Y al final han caído esas al menos. La impresión óptica de la posición en la que nos encontramos. Así ha sido. Han caído los dos a la vez. Ahora ha encontrado muy bien Pérez. Y se impone en la primera el luchador del Mani Hidra. Es la segunda agarrada entre Francisco Rodríguez y Francisco Melián. Primera a favor del juvenil ingeniense. Vean de qué manera intenta atravesar la pierna Rodríguez del Toro. Ahora adopta esta posición casi como desafiante. Pero al final la ha sabido contraer bien. Francisco Melián, el luchador del Vecinos Unidos. Y ha emparejado la contienda de esta manera. El marcador que continúa invariado. Mani Hidra 3, Vecinos Unidos 1. Segunda agarrada Jesús Hernández, Alejandro Medina. En la primera se impuso Medina. Recuerden en ese intento de Jesús Hernández de acometer un traspiés. Esta última acción que termina siendo invalidada por el colegiado el señor Marrero. No se ha informado sin ningún traspiés. Entonces nos vamos a encargar con nosotros. Gracias por ver el médeo. Gracias por ver el último de la especie. Usted a la primera cubierta de la ciudad de África. Usted tiene una gran caja de la olla en el centro de la ciudad. Mejor de este jardín de la ciudad de África. Se llama la cinta de la ciudad de África. Usted tiene una gran clara de la ciudad de África. Policina de África. Se ha impuesto de la manera que ustedes acaban de ver Jesús Hernández, el luchador del Maninidra Emparejando la contienda Y esta es la segunda carrera Entre Tenezor Pérez y Ayose En la primera se imponía El luchador del CESPA Maninidra Parece ser que hay algunos problemas iniciales A la hora de efectuar la brega Ha vuelto a agarrar del muslo El luchador del... Otra vez parece una repetición, un calco exacto de lo que acontecía en la brega anterior Parece como si este chico se dejara coger literalmente el muslo de su adversario Y luego intentase hacer esa pirueta Una pirueta que de momento no le ha permitido resolver a su favor Sino al contrario, de momento solamente se queda en tablas Lo cierto es que no debiera Pérez arriesgar de esa manera Porque de momento está escapando como quien dice Loquito, loquito Ha vuelto otra vez a agarrar del muslo a su adversario Pero que bonita la defensa Si señor, la defensa que ha realizado Tenezor Pérez En última instancia Ha sabido estirar el pie Y apurando con su otro pie de apoyo Hasta conseguir que su adversario perdiera el equilibrio Y caer prácticamente abrazando la arena Muy bonita si señor, la defensa de Tenezor Pérez Pero que ha arriesgado demasiado nuestro humilde modo de ver Podría haber resuelto con menos aspa vientos Vemos la tercera agarrada entre estos dos bregadores Era un intento de levantada Y esta última acción que acaban de ver se ve invalidada Por haberse efectuado fuera de los límites del terrero Ese ha sido el dictamen del señor colegiado Don Manuel Marrero Pitido de reinicio de la brega Y ahora que los dos luchadores han tomado una actitud de mayor cautela A pesar de ver ese gesto de desafío De Francisco Pérez Que acaba de trabar una burra a su adversario Se la gira muy bien, que bonito si señor Ha sabido resolver de esa forma tan magistral La tercera y definitiva Consiguiendo un nuevo punto para su equipo Ya son cuatro Tenemos que apuntar un detalle No son cuatro, son cinco Eso es al menos el dictamen Que vemos desde la mesa federativa Luego al final de la luchada Conseguiremos cuadrar los resultados Pero de momento ese es el resultado que aparece En el marcador Ha conseguido vencer Jesús también En la tercera Dejando fuera de brega Alejandro Medina Ha conseguido otro nuevo punto Ya son seis Clarísima la superioridad del equipo ingeniense Frente al equipo de la Villa Norteña de Firgas Es de Nesor Pérez que se enfrenta a Claudio Uno ya de los luchadores destacados de las filas Del equipo blanco y rojo Ha resuelto con autoridad en la primera El destacado luchador Firguense Ahí vemos a Santiago Jiménez Utilizando una de sus técnicas favoritas Escogida de muslo que resuelve sin grandes problemas Vence en la primera Y esto Señoras y señores Si no lo frena algún destacado luchador Del equipo visitante Se va a convertir en un auténtico paseo Para el Maninidra Ya ven Resultado de seis a uno Y el Maninidra Que solamente cuenta con una baja en sus filas El único luchador que ha caído en la arena Ha sido David Góez Ahí vemos a Jesús Hernández Que hoy esta noche se muestra especialmente combativo Jesús Hernández colocándose en una posición Más a ras de arena Que su adversario Ha recibido una molestación El luchador visitante Por colocación indebida del brazo Es el dictamen del colegiado El señor Marrero Comienza la agarrada Pues en virtud de esa forma tan irregular De desarrollo El señor Marrero Ha decidido interrumpirla nuevamente Para que los bregadores Se reubiquen en el centro de la arena Y continúen Esto sí Ya con una posición más correcta Es un intento de burra De Jesús Hernández Pero qué pena Ha sabido desvirtuar bien El luchador Firguense Del vecino Unidos Y Jesús Hernández Ha caído en la arena Casi casi Víctima de su propia inercia Víctima de su propio ímpetu Ese tenesor Pérez Y Claudio Primera a favor Del luchador Visitante Y resuelve Con autoridad También en la segunda El luchador Del vecino Unidos Que consigue De esta forma El segundo punto En el marcador Céspa Maninidra Seis Vecinos Unidos Dos Es Santiago Jiménez Y Carlos José Luchadores del Maninidra Y vecinos Unidos Respectivamente Primera a favor De Jiménez Y de esa manera Con toque para atrás Se impone Sin grandes problemas En la segunda Un nuevo punto Que sube Para las filas Del equipo local Siete a dos Es la segunda agarrada Entre Jesús Hernández Y Rafael Santiago Ahí vemos como Jesús Hernández Intentan a par de Lera La ha trabado muy bien Pero Le ha contreado Perfectamente El luchador Del vecino Unidos Dejando fuera de brega Jesús Hernández Que también ha realizado Esta noche Una importante actuación Y consiguiendo Aunque tímidamente Recortar distancias El equipo De la Villa de Firgas Ese Antonio Jiménez El luchador del Maninidra Que se enfrenta A Claudio Perdomo Muy bonito Muy bonito Sí señores Ese traspies A toque de pito Ha sorprendido Literalmente Al luchador Firguense La verdad es que Es una de las ejecuciones Que levanta Los pies del suelo Si ustedes me permiten El vulgarismo La expresión popular Perfecta La ejecución De Jiménez Casi casi A toque de pito Un traspies De los de escuela Pues vamos a presenciar A continuación La siguiente agarrada De la noche Santiago Jiménez Por el Maninidra Juan Manuel Por el equipo De vecinos unidos Cogida de muslo De Santiago Jiménez Lo tiene muy bien Ha sido Y así ha sido Que al final Lo ha conseguido Vamos a ver Parecía A priori Una resolución Clara Y sin mayores Complicaciones La de Santiago Jiménez Así no lo ha estimado El colegiado El señor Marrero Que ha dado La agarrada Por revuelta Efectivamente Ahí lo vemos En posición De brega Otra vez Vuelve Santiago Jiménez A ejecutar La misma técnica Cogida de muslo Que no lo suelta Señores Que no lo suelta Pero le ha sabido Contrear Muy bien El luchador Del vecinos unidos Con esa Pardelera Muy altita Se le escapó A Santiago Jiménez Al final Cuando prácticamente Parecía tener Todo a su favor De todas maneras No debemos dejar De reconocer Que ha sido Muy bonita Muy muy plástica La ejecución La contra La defensa De Juan Manuel El luchador Del vecinos unidos Siguiente agarrada De la noche Es Juan Ramón Romero El luchador De Maninidra Que se enfrenta A Santiago El luchador Del vecinos unidos Intento de levantada Del luchador Visitante Se ha defendido Bien Romero Fase de tanteo Como ustedes Están apreciando Ahora era el luchador De Firgas El que intentaba Cometer Una levantada Tímido intento De Romero Ahora era Un intento De canguillo El que Acometía Santiago Pero estamos Presenciando En líneas generales Una agarrada Un tanto gris Exenta De espectacularidad Y es extraño Sobre todo En un luchador Tan estilista Como es el caso De Juan Ramón Romero Que siempre nos suele Obsequiar Con alguna de sus Diabluras En tres gomillas Al final Se ha Consumido El tiempo Reglamentario Y esta es La primera agarrada Separada de la noche Segunda agarrada Entre Antonio Jiménez Y Claudio Perdón Recuerden La primera resolvía Jiménez A su favor Con un soberano Traspies En esta fase El destacado Luchador Firguense Ha entrado Con una Posición Más cauta Para no dejarse Sorprender Como sucediera En primera instancia Ha recibido Una amonestación El luchador Visitante Situación de ventaja Por consiguiente Del luchador Del Maninidra Que cuenta Con una lucha A su favor Y además El Bregador Visitante Tiene una Amonestación En contra Por tanto Será Obviamente El luchador Blanco y rojo Quien tenga Que poner Más de su parte Si desea Salvar Esta contienda Esta contienda Ahí intentaba Jiménez a toque de pito. Nuevamente sorprender a su adversario. No ha podido ser así. Intento de media cadera de Jiménez. Y nuevamente por traspiés. Nuevamente por traspiés. Ha sabido Jiménez derrotar a su adversario. Consiguiendo un nuevo punto. Se dispara de una forma casi escandalosa el sespa Maninidra. 8 a 3 es el resultado que refleja momentáneamente el marcador. Comienza la agarrada. Santiago Jiménez ejecutando su maña favorita. Cogida de muslo. Agarrando con mucha fuerza. Impidiendo que se escape. Y ahora sí lo ha conseguido. Ahora sí lo ha conseguido a pesar de la resistencia. De la titánica resistencia que le ofrecía su rival. Ha conseguido emparejar la contienda a Santiago Jiménez Zurita. Esta es la segunda agarrada entre Juan Ramón Romero y Rafael Santiago. Recuerden la primera terminaba separada. Ahora han venido con bríos renovados. Gracias. Y de momento pues esta agarrada que está teniendo los mismos tintes grises que la anterior. No estamos viendo ahora mismo visos de espectáculo, al menos en estos choques. Extraño como comentábamos anteriormente porque Romero es un hombre que nos tiene acostumbrados y muy bien acostumbrados por cierto al espectáculo. Ahora parece que se han animado un poquito más. ¡Qué bonito sí señor! Al final sabíamos que Romero no nos iba a dejar con la gana. Y ha hecho una de sus características y habituales diabluras. Ha conseguido eliminar a su adversario en esta primera. Por cierto, de esta manera con un ganchillo. Un ganchillo que pone muy a su favor la contienda. Después en la primera se terminaba separada. Esta segunda han visto cómo ha concluido. Y esperemos que en la tercera Romero vuelva a imponerse. De momento ahí ha caído el luchador del Maninidra. Ha sido sorprendido por ese toque para atrás. Y por tanto en la primera que se resuelve a favor del Bregador del Vecinos Unidos. Tercera agarrada de Santiago Jiménez. El luchador del Maninidra contra Juan Manuel. Recuerden que la contienda está empatada. En la primera se imponía el luchador Blanqui Rojo. En la segunda emparejaba Jiménez. Y aquí lleva a Jiménez una situación de ventaja. Cogido por el muslo nuevamente a su adversario. Se resiste como puede el Bregador visitante. Pero Jiménez que no afloja ni siquiera un punto. Persiste tenazmente el luchador ingeniense. Y al final ha sido Juan Manuel, el luchador del Vecinos Unidos. Que lo ha hundido por la parte de la camisa. Llevándole la cabeza literalmente a la altura de la arena. Parece que ha quedado maltrecho Jiménez en esta última acción. Vemos que se queja de su muslo izquierdo. Es atendido por su contrincante. Y como no, también está interesándose por el asunto el colegiado, el señor Marrero. Han salido también a la arena el entrenador ingeniense Tonono Pérez. Y el capitán del Maninidra, Fernando Hernández. Lo vemos en imágenes. Ha auxiliado Jiménez por su compañero de equipo, Fernando. Por su entrenador, Tonono. Y por el Bregador visitante. ¡Vamos! Pues parece ser que la lesión reviste cierta gravedad. Porque tiene Jiménez Urita dificultades para caminar. Aplausos merecidísimos que le brinda al público por esta lucha titánica que ha realizado el Bregador Ingeniense. Continúa su desarrollo habitual. La agarrada, la luchada, perdón. Y de momento recordamos el marcador a los televidentes. Maninidra, 8. Vecinos Unidos, 4. Mientras hemos visto cómo se imponía en la primera el luchador visitante. ¡Veis! 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 Volvemos a Juan Ramón Romero y a Rafael Santiago. Es un intento de ganchillo y al final por toque por dentro se impone Rafael Santiago. Ha quedado eliminado Romero, por tanto un nuevo punto para el Vecinos Unidos. Maninidra 8, Vecinos Unidos 5. Vemos la segunda agarrada que protagonizan estos dos luchadores. La primera se resolvía a favor del pregador de Cirgas. Ha recibido Jiménez una amonestación. Buscando el destacado luchador blanco y rojo sorprender a su adversario con toque para atrás. Vuelve a intentarlo nuevamente. Ahora intentaba desvirtuarlo con una media cadera. Persiste con esa técnica de toque para atrás pero se resiste muy bien Jiménez. Que le devuelve la pelota literalmente de la misma forma. Pero al final con ese sacón ha resuelto el luchador del Vecinos Unidos recortando de esta manera distancias. 8 a 6 es el resultado que parcialmente refleja el marcador. Francisco Rodríguez que se enfrenta a Juan Manuel. Aparente superioridad del luchador visitante. Eso es al menos la impresión que tenemos desde nuestra posición de espectador. Pero de repente se puede hacer realidad la vieja máxima de la lucha canaria. Y que tantas y tantas veces cantara la agrupación Los Sabandeños. Que no viene tampoco a cuento repetir la hora si ustedes lo estiman oportuno amigos espectadores. De momento es que están en una posición de mutuo respeto. Y Francisco Rodríguez que puede sorprender en una noche en la que ha demostrado tener buenas aptitudes para llegar lejos en el mundo de la lucha. Y que ha desarrollado una buena actuación a pesar de haber sido amonestado en esta última instancia por el colegiado el señor Marrero. Intentaba Rodríguez sorprender por bajos adversarios pero al final como decíamos más sabe el diablo por viejo que por diablo. Supo imponerse sin grandes problemas. El pregador visitante Juan Manuel. Y ahora vemos sobre la arena una grada que se nos antoja interesante. Carmelo Rodríguez frente a Rafael Santiago. Era una burra de Carmelo Rodríguez. Y se ha impuesto sin contemplaciones en la primera a Santiago. Y esta noche parece que el asunto va desde Rodríguez del Toro. Hemos visto ya sobre la arena tres hermanos seguidos. Francisco, Carmelo y ahora Tomás. Pues de momento esta agarrada que ha comenzado con mucha pasividad. Ha vencido en la primera el destacado luchador del equipo visitante Juan Artiles. Francisco Rodríguez que se enfrenta a Juan Manuel. Recuerden en la primera caía derrotado el juvenil del equipo ingeniense. Pero vemos incluso que a pesar de esa clarísima superioridad el chaval no sea Milana a pesar de haber caído derrotado. Pero no obstante tenemos que matizar que Rodríguez del Toro el más joven de los tres hermanos ha desarrollado una muy interesante actuación en esta noche de hoy. Recorto a distancia, cervecinos unidos 8 a 7 es el resultado que se refleja en estos momentos en el marcador. Segunda agarrada entre Carmelo Rodríguez del Toro y Rafael Santiago. Primera a favor del bregador de la Villa de Ingenio. Bueno, pues hay que subrayar por supuestísimo la excelente remontada del equipo firguense. Que recuerden, iba perdiendo por 6 a 1 hace unos instantes. Y ya ven, en estos momentos está a tan solo un punto de alcanzar a su rival. Han tenido que salir los hombres importantes del vecino unidos para emparejar la contienda y lo están haciendo francamente muy bien. Pero ahora les queda un tramo algo más complicado. Porque quedan en pie Carmelo Rodríguez, Antonio Loreto y como no el puntal Juan Ramírez. Han recibido a ambos luchadores como acaban de apreciar una amonestación. Y con ese sacón de brazos ha resuelto Carmelo Rodríguez la segunda, consiguiendo un nuevo punto. Y ya están viendo qué proyección está desarrollando este joven de nuestro municipio de Ingenio. No solamente desde el punto de vista técnico, que ya de por sí da bastante que hablar. Sino también está demostrando tener una preparación física verdaderamente envidiable. Y han visto de qué manera ha eliminado en segunda instancia a su adversario, a Rafael Santiago. Es sin lugar a dudas Carmelo Rodríguez, el gran producto de la cantera ingeniense. Y uno de los valores más firmes con los que cuenta el equipo que coordina y entrena Tonono Pérez. Parece que se ha lesionado Juan Artiles, el luchador del Vecinos Unidos. Se queja de una forma manifiesta de una de sus piernas. El bregador que es auxiliado por su entrenador. También vemos a dos luchadores del Madrid, a Juan Ramírez y a Carmelo Rodríguez, que se interesan por el estado de Juan Artiles. El ex colegiado, el señor Marrero, también atento. Es Juan Ramírez, precisamente, quien le acaba de aplicar un poco de reflex. Mientras, el entrenador del equipo del Vecinos Unidos masajea. Vemos que es la pierna derecha. Gesto de dolor del luchador Firguense. Pues parece ser, ojalá nos equivoquemos, pero parece ser, por lo menos por lo que estamos viendo, que la lesión de Artiles reviste cierta gravedad. A tener de cómo se está retirando de la arena. Fíjense que no puede mantener su pie derecho. Ovación del público ingeniense al buen hacer de este luchador. Qué pena, con esta lesión se trunca una actuación verdaderamente decisiva para su equipo. Consigue de esta manera Tomás Rodríguez, la brega a su favor. Y el equipo visitante que está prácticamente minado. Vemos sobre la arena preparados para la brega al luchador del Maninidra, Juan Ramírez. Y a Juan Manuel, el luchador del Vecinos Unidos, dispuestos, como decíamos, a ejecutar esta agarrada. Posición de ataque. Ha comenzado la brega, después de haber oído el silbato del señor Don Manuel Marrero. ¡Gracias! 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 forcejeo de brazos en esta acometida inicial Ramírez como ven intentando ejecutar su técnica favorita giro de cintura con sacón de brazos pero a punto estuvo ahí de sorprender Juan Manuel a su adversario menos mal que le contraó bien Ramírez pero estuvo muy interesante ese ataque de Juan Manuel que ven incluso que ha causado ciertos daños al puntal ingeniense a punto decimos estuvo de sorprender el luchador firguense a Ramírez al final para tranquilidad de la afición del municipio artesano ha sabido resolver a su favor Juan Ramírez aunque ha quedado un poquito maltrecho vemos a Carmelo Rodríguez que se enfrenta a Morales ¡Gracias! ha adquirido la brega ciertos tintes de pasividad ahora sí se ha animado un poco a la contienda bonito traspié de Carmelo Rodríguez bonito traspié sí señor ha sabido imponerse en la primera a su adversario y además con estilo una razón que agradecen los aficionados y sobre todo imaginamos que ustedes también amigos televidentes que siempre se aprecia uno cuando se sienta cómodamente en su casa para ver una luchada de berre agarradas con resoluciones tan espectaculares como esta última aunque si bien es verdad esta noche hemos tenido oportunidad de ver diferentes agarradas de bellísima factura y curiosamente casi todas utilizando como técnica el traspié por lesión se retira el destacado luchador del vecino unido Juan Artílez por tanto un nuevo punto que sube para las filas ingenienses resultado de Maninidra 10 vecinos unidos 7 y a Juan Ramírez que tampoco lo vemos muy entero con paso cojeante vemos como se dirige al centro de la arena quejándose también de su pierna derecha le ha dado Ramírez la lucha a su adversario por lesión se retira Ramírez esta noche si tenemos que definirla de alguna forma ha sido la noche de las lesiones hemos visto caer gravemente lesionados ya a tres luchadores en primera instancia era Santiago Jiménez luego Juan Artílez por el vecino unidos y ahora es Juan Ramírez segunda agarrada entre Carmelo Rodríguez y Medina la primera la resolvía a su favor el luchador ingeniense era un intento de cadera de Rodríguez del Toro que ha sabido abortar bien su rival muy bonito muy bonito si señor esa última cometida de Carmelo Rodríguez haciendo ese giro y remate de Burra dejando fuera de Brega Medina consiguiendo un nuevo punto marcador Maninidra once vecinos unidos siete el equipo de la vía de ingenio a un paso de conseguir una nueva victoria que le encarrila ya en vuelo directo a la consecución del título de campeón de la liga cabildo insular de Gran Canaria siempre y cuando no se compliquen las cosas porque vemos a Juan Ramírez que se ha tenido que retirar hoy por lesión una victoria con toda probabilidad que va a conseguir el Maninidra pero que le va a costar muy cara porque nada más y nada menos queda fuera de Brega su puntal por lesión lesión como podíamos apreciar ocasionada en el muslo derecho por su parte también Santiago Jiménez terminaba maltrecho en esta luchada de hoy esta vez de su pierna izquierda y por el bando visitante ha sido uno también de sus hombres más destacados Juan Artiles quien ha quedado mal parado en su agarrada anterior con Tomás Rodríguez y vemos como está también quejándose de su pierna derecha pues vamos a presenciar a continuación una agarrada entre Juan Manuel el luchador del Vecinos Unidos y Carmelo Rodríguez del Toro y mientras tanto mientras tanto decíamos que el mandador ingeniense Tonono Pérez ha ordenado a Antonio Loreto Cuarto despojarse de su chándal por si acaso pero de momento ahí vemos a Carmelo combativo como siempre combativo donde los haya intentando dar por concluida esta luchada de esta noche y llevarse el triunfo para su equipo una victoria que como decíamos anteriormente le va a costar cara a su equipo ahí estuvo a punto de sorprender Juan Manuel a su adversario pardelera de Rodríguez fíjense que despliegue de fuerza y ahí vemos como Juan Manuel ha llevado una clara situación de ventaja se ha defendido como ha podido el bregador ingeniense Carmelo Rodríguez zafándose zafándose de los embates de su adversario vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues los ánimos se han enfriado un poquito ahora aunque al final, Carmelo Rodríguez con su particular contundencia Ha resuelto con esa pardelera frente a Juan Manuel Guerra. Con decisión, con rabia cometía Rodríguez del Toro esta pardelera. Poniendo casi casi ya en la mano la victoria del Maninidra en esta noche de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la que puede ser o bien la última agarrada de la noche si Rodríguez del Toro resuelve a su favor. O el inicio de una espectacular remontada. Si el bregador firguense consigue ponerlo fuera de brega y además emparejarse con los restantes luchadores del equipo de Ingenio. Tarea harto difícil pero que no imposible. Cosas más espectaculares se han visto. De momento mientras quede un pequeño halo de ánimo no se puede dar por perdida la contienda. Pero a pesar de todo presuponemos que Carmelo Rodríguez irá a por todas en esta segunda agarrada. Para asegurar los puntos y como decíamos anteriormente encarrilar de esta forma y casi casi ya en vuelo directo. El triunfo, el campeonato del Maninidra en esta edición 2000 de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria. Importantísima la victoria que conseguía la pasada semana en el terrero de Valsequillo frente al Almogarén. Vemos otro intento de pardelera de Carmelo. Juan Manuel Guerra que se defiende como puede. Hombre de extrema fortaleza, ese era un garabato. Cadera y resolución de Carmelo Rodríguez del Toro consiguiendo de esta forma la victoria para su equipo. Resultado final de Maninidra 12, vecinos unidos 8. Una victoria que parecía en primera instancia sin mayores complicaciones para el equipo que coordina Tonono Pérez. Pero que se fueron complicando las cosas con la salida a la arena de los puntales del equipo firguense. Y al final cara, muy cara al acostado de la victoria al equipo Azul y Waldo. Que ha tenido que ver como dos de sus hombres más importantes se lesionaban. Como es el caso de Juan Ramírez y de Santiago Jiménez. Por parte del equipo visitante también otro de sus hombres destacados. Terminaba maltrecho en un lance con Tomás Rodríguez. Nos referimos a Juan Artiles que también resultaba como decíamos lesionado. Ha sido por tanto esta noche la jornada de las lesiones si se me permite el calificativo. Lo que importa son los puntos queridos amigos. Al final del maestro.